I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I'm not you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to cry As you fade away, yeah, yeah, yeah Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal Acabo de venir de trabajar, hoy he venido un poco más tarde, me he quedado acabando un tema He dicho, prefiero quedarme más tiempo, 20 minutos, media hora, lo que necesite Pero lo quiero acabar y ya voy tranquila a casa Y me voy con esa satisfacción de que he acabado lo que quería hacer Aunque he llegado más tarde Y nada, tengo mucha hambre Ayer no cociné nada para hoy Pero bueno, había abierto este salmorejo de Eroski con aceite de oliva virgen extra Y dije, bueno, como tengo abierto, pues mañana vuelvo a repetir y como este salmorejo Hacía tiempo que no comía mi comida de emergencia Esta comida de la cual se me critica mucho, que siempre estoy comiendo comida de emergencia Es lo que hay Y voy a comer morcilla, ¿vale? Morcilla de... igual es de Burgos, ¿de dónde será? Pero no, que no, que es de Guecho Esta morcilla es de Guecho De Vizcaya Morcilla de verdura de Eroski Me encanta Hacía tiempo que no comía morcilla también Y de repente ahora, el último mes, estoy comiendo bastante Yo la morcilla la hago en la sartén sin aceite y sin nada Para que ello mismo suelte su propia grasilla Porque al final es una especie de embutido como el chorizo que tiene su grasa Entonces yo nunca... lo que hago es quitarle la grasa a la plancha Yo no sé si por España tenéis costumbre de comer morcilla de verduras Pero aquí en Euskadi es bastante típico Ya sé que el salmorejo no se calienta, que se toma frío Pero nosotros nos hemos acostumbrado a calentarlo en el microondas Un poquito así, pues como si fuese una crema de verduras Y oye, nos gusta un montón A ver, ya sé que hay que tomarlo con jamón, con huevo duro y esas cositas Pero aquí en Euskadi, como nunca hemos sabido comer salmorejo Vamos, yo que hasta hace dos años no sabía ni que existía Aquí, pues yo creo que es una comida típica de Andalucía, ¿no? O de alguna otra comunidad de por ahí Pues eso, aquí nunca hemos sabido comer salmorejo Así que para nosotros es como si fuese una sopa caliente Bueno, por lo menos en mi casa A mí me gusta calentarlo un poquito y me lo tomo así más a gusto Lo que voy a comer también Uy, mi marido ha comido solomillo de cerdo Y me ha dejado un poquito, no se lo ha comido entero Así con pan rallado A él le encanta la pimienta negra Yo, mira, que en mi casa nunca lo he visto Mis padres nunca han sido de especias y así Aquí en Euskadi, la gente tradicional de toda la vida De caseríos y así Pues como nunca han salido así de caserío Como que la pimienta y estas cosas les parecían como Bueno, hablo un poco por mi madre Y tampoco quiero generalizar Pero no sé, tema de especias Como que yo creo que en Euskadi A ver, hoy en día sí Porque ya el mundo está más globalizado, ¿vale? Pero eso, yo en mi casa jamás he visto especias El curry, esas cosas menos todavía Y en cambio, bueno, mi marido Pues la pimienta negra sí que lo ha visto toda la vida Creo desde pequeño Y él está acostumbrado, le encanta Y a Íñigo también le gusta Y mira, aquí lo tiene, en la mesa Yo en cambio, pues no soy de pimienta negra Yo prefiero el curry Y bueno, en este armario En esta cajita tenemos tema de especias Y yo, eso, tema de... A ver, así como pimentón dulce sí El pimentón dulce se lo he visto a mi madre toda la vida, ¿vale? Pero tema de especies así raras Como el curry, esas, para mí son raras, ¿vale? Yo aprendí a tomarlas ahora, pues, de adulta Pero eso sí, pimentón dulce y pimentón picante Sí que he visto, mira, esta caja siempre la he visto en casa de mi madre No la marca Zendado, pero sí una similar De Navarra puede ser, ahora no me acuerdo Este es el solomillo que hemos abierto hoy Solomillo de cerdo A mi marido le encanta esto Lo haces así en rodajitas Y en la sartén, vuelta y vuelta Con un poquito de pan rallado Queda fenomenal Solomillo Le voy a echar un poquito de barbacoa Esta barbacoa cero Está buenísimo Bueno, aunque ponga cero, ya sé Tendrá, pues, edulcorante, ¿vale? Pero bueno, pues, está buenísimo ¡Suscríbete! 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 All I need ¡Suscríbete! 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 ¡Bua! ¡Se ha puesto a llover mogollón! Ha sido subir la persiana Estaba echando cuatro gotas Pero ahora llueve un montón bueno ya veis que hoy hoy ni me he pintado los ojos hoy todo el día al natural me daba pereza pintarme y he dicho mira voy a darle descanso a mis ojos que le vendrán muy bien y nada me acaba de llegar un paquete muchas veces los paquetes me llegan al mediodía justo al mediodía hora de comer de descansar bueno mirad Karativa es una marca de de joyas tienen de todo tienen pulseras anillos, pendientes, colgantes creo que hasta incluso también te ponen al detalle te lo personalizan también si quieres los colgantes tal y cual y nada me dijo mira Anet tenemos estos productos para regalaros elige uno el que más te guste a ver si te gusta y lo enseñas entonces me acaba de llegar esto y esto la verdad es que ahora de repente he dicho y que es lo que yo pedí porque no me acuerdo mirad me ha llegado esta cajita rosa grande y esta otra pequeñita vamos a abrir esta cajita pequeñita ahora como es época de comprar regalos pues bueno pues las marcas pues te mandan cositas para que enseñes estamos en Black Friday bueno no sé este vídeo en qué momento se va a subir pero cerca del Black Friday aprovechar los descuentos es buen momento para conseguir eso ofertas utilizar los códigos de descuento mirad mi cajita de información que vais a tener ahí un montón de códigos de descuento de diferentes marcas y oye así para navidades pues ya vas adelantándote y así no te pilla el toro a mí como siempre me pilla el toro bueno mirad este sobrecito de aquí no sé lo que traerá vale vamos a empezar por aquí es un sobrecito ahí va con un para limpiar un trapito un trapito para limpiar las joyas entiendo y esto yo creo que es una tarjeta regalo vale aquí trae una tarjeta regalo si tú quieres escribir pues una invitación una dedicatoria a una persona que le regalas pues te trae vale entiendo que aquí estarán las joyitas que te di y yo vaya pintas sin pintarme con el pelo así que tampoco lo tengo tan limpio vaya presentación pero bueno oye al natural ha tocado así y mirad bueno pues esto viene así uy cuántas cosas qué protegido viene dentro de la cajita a su vez tenemos aquí pues un un bolsito de parece tipo de cuero y aquí están las joyitas vale en plastiquitos mirad ah se ve que elegí un juego vale son tres productos ahora sé lo que es vale por un lado está un anillo por otro lado pendientes y por otro lado el colgante el colgante vale ahora me acuerdo muy bien bueno pedí como un conjunto vale se pueden comprar conjuntos o también de forma individual vale yo ese día estaba como muy ñoña muy ñoña yo y me apetecía este corazoncito rosa como muy romántico vale esto es para que un marido o un novio o un chico le regale a su novia pareja mujer mirad ay me acuerdo muy bien de esto vale mirad es un corazoncito que tiene una piedrita rosita y luego rodeado de piedritas blancas que romántico que romántico es que me apetecía algo ñoño yo soy un poco ñoña me dijeron Anne que talla de uuuh perfecto perfecto que talla de anillo tienes puedes elegir la talla y yo dije es que no tengo ni idea cogí el número 7 vale aquí pone yo tengo el número 7 es el estándar ellos tienen ahí como unas tablas y te ponen el número 7 es el estándar y luego las medidas y dije pues venga pues yo tendré el estándar y la verdad es que aquí me va genial mirad que bonito ay que ñoño con un corazoncito en este mano llevo el anillo de pedida y el anillo del día de la boda el anillo de casada vale que son de un oro un oro blanco y estos entiendo que serán de plata porque hay que pagar un poquito vale que no son de 5 euros ni 10 euros ni 20 euros que hay que invertir un poquito de dinero o sea entiendo que serán normalmente suelen ser así de plata y luego bañados en oro rosa en oro dorado en oro blanco tal y cual vale bueno este sería el anillo luego vamos a ver el colgante y los pendientes a ver yo tengo un problema con los pendientes que yo los pendientes siempre uso estos estos son del día que me casé y nunca me los he quitado me los he quitado en algún momento puntual para disfrazarme tal y cual estos tenían una perlita el día de mi boda pero luego para el día a día les quité la perlita que perdí uno de ellos puedo comprar estos son del día de mi boda que este año hicimos 10 años casados llevamos casi 20 años juntos y 10 casados mirad a ver si los podéis ver por cierto tengo unas uñas súper largas las tengo que cortar hoy en el trabajo me han molestado un montón estas uñas largas ya sabéis que yo no sé de llevar uñas largas me molestan enseguida bueno a ver si podéis ver los pendientes os pondré alguna fotito por ahí que se vea mejor lo que voy a hacer es ponérmelos ay qué cosita más ñoña muy romántico muy bonito mirad hoy este corazón a ver no estoy acostumbrada a verme con otros pendientes como siempre mirad qué ñoño pero me encanta yo soy muy rosita yo soy muy muy así me gustan estas cosas románticas mira mira como destaca ay y este es el colgante qué bonito qué ñoño qué guay mirad qué bonito pues nada todo a juego vale uy espera que le quería darle la vuelta mirad no vais a poder verlo bien ahí cómo queda puesto qué bonito muy romántico uy si no lo he puesto al revés vale hoy le tengo que dar la vuelta bueno sería algo así es que ahora con las prisas que tengo que ir a por los niños vale mirad en la cajita de información os dejaré el acceso directo uy y aquí qué me han mandado ah esto es un joyero que viene a juego no sé si me dejarán un código de descuento pero bueno hola esto sí que es una ñoñería esto sí que es una ñoñería qué bonito mirad un joyero mirad y canta Merry Christmas we wish you mirad oh no me lo puedo creer no me lo puedo creer para guardar aquí las joyitas para guardar aquí las joyitas que charco más grande ahí hay más grande del mundo ahí está el más grande del mundo dice es que mirad ha llovido un montón justo cuando he ido yo a por los niños mirad que charcos se han hecho uy había parado de llover pero empieza ves empieza a llover de nuevo la llevamos rápido a casa bueno yo tengo aquí cuatro paraguas mochilas y voy para casa poco a poco rápido rápido que nos vamos a mojar bueno resulta que eso que los mayores están en sus entrenamientos y yo ya me voy a casa luego mi marido ya les recoge del entrenamiento pero llevar pues les he dejado yo y bueno ¿qué es lo que ha pasado? que Iñigo en su mochila de deporte de fútbol no tenía el chubasquero metido estaban todos sus amigos con chubasquero y él nada y me ha dado una rabia porque ayer a la noche las cosas de hoy lo prepararon con su padre y yo y mira que dije yo voy a revisar que esté todo bien y le dije a mi marido mañana va a llover chubasqueros tal esto lo otro y nada no hay chubasquero le llamo a mi marido ahora me dice no te puedo atender que estoy en una videollamada y a través de whatsapp mandándonos y le he dicho marido mío no me dijiste que le habías hecho bien la mochila a tu hijo bueno lo hace lo hace Iñigo ¿vale? ya lo hacen los niños pero claro nosotros tenemos que revisar que esté bien porque pues pasa lo que pasa que se les olvidan las chancletas que si no sé qué y me dice mi marido que sí que yo le puse un chubasquero azul de entrenamiento y otro negro para la calle y no sé qué y no sé cuántos y yo pues vete a su habitación a ver si están los chubasqueros o los ha perdido en el cole y efectivamente estaban en casa no los habían metido en la mochila me da una rabia que rabia pero ¿sabéis por qué me da rabia? me da rabia porque yo dije venga voy a dejarles confío en ellos en que lo van a hacer bien ¿vale? le dije a mi marido marido mío seguro que lo has hecho bien todo y me dijo que sí pesada que eres una pesada déjame en paz que sí que no seas pesada y mira mira tú por dónde ha venido sin chubasquero y estaban todos sus amiguitos ahora con el chubasquero azul de su equipo de fútbol y el mío nada me da rabia me da rabia yo no sé si ha sido una casualidad o Dios ha querido que pues eso que parase de llover para que Ñigo no se moje en su entrenamiento mirad justo ha parado de llover es que no sé es una casualidad bueno lo mismo es una señal ya sabéis que yo últimamente pues pienso que todos son señales y estas cositas aunque no soy consciente de que es una casualidad en fin aquí vamos poquito a poco es que me pesa la mano tengo 80 cosas mirad aquí voy con mis botas de lluvia de carrefour con mis leggings chubasquero vamos este chubasquero ni me lo quito días de lluvia está genial y nada nos iremos a casita Elaya con mis zapatillas te estás mojando te estás mojando claro si pisas todos los charcos hija esas zapatillas son waterproof son para el agua hija no saltes en el charco ni se te ocurra como os gusta saltar en el charco mira te doy en el culete que tal está el bocata está bueno el bocata ha comido un plátano ahora un bocadillo de lomo y el chubasquero que me ha regalado ¿quién? Lola Lola hoy es el cumple de Lola ¿verdad? te ha regalado y este viernes tenemos fiesta de cumple de Lola te lo vas a pasar chupia que sí sí según veníamos a casa estaba mi marido con el chubasquero de Íñigo en la mano y ha dicho venga voy bueno ya ha empezado el entrenamiento pero bueno por si llueve nada ha dicho ha cogido el chubasquero y ha ido a llevarle y elaya se ha quedado con mi marido no quería quedarse con él no quería ir no mamá yo a casa con mamá yo a casa con mamá y yo no elaya vete con Aita venga vete con Aita que venga que tomáis un colacao por ahí calentito mi marido también quería salir para despejarse que hoy en todo el día no ha salido de casa porque ha estado trabajando desde las 8 de la mañana hasta ahora sin parar que son las 5 y me ha dicho venga me voy fuera así aprovecho a salir tomo el aire que me viene bien tomar el aire y nada se ha llevado a elaya y he dicho toma un ratito sola que me quedo no me lo creo que mala madre soy que mala madre soy no seguro que las que sois madres me entenderéis verdad un ratito de soledad es que encima elaya pues nada allá donde voy pues me persigue a todas partes en fin bueno ay que calor todavía ni me he quitado el chubasquero nada me voy a quitar el chubasquero y es que no me creo que esté sola pero nada ya estoy viendo yo aquí que tengo ropas para recoger mirad en mi casa todos los días se pone una lavadora mínimo esto lo colgamos ayer a la noche en el tenderete de fuera tengo sábanas pero bueno esas sábanas se habrán limpiado hoy o sea que todavía no se pueden recoger bueno estoy en la sala yo creo que normalmente nunca nunca me veis en la sala pues porque eso al final el despacho de mi marido lo tenemos aquí en el salón nosotros esta zona era zona de comedor con una mesa grande con sillas pero cuando vinimos a vivir aquí decidimos quitarlo y hacer como un despachito para mi marido que tiene ahí su despachito sus cosas está todo patas arriba entonces claro como trabajo aquí siempre me voy directa a la cocina y a mi habitación y aquí pues está él encima le gusta estar en silencio absoluto y no me suelo acercar a la sala no hago vida en la sala bueno a las noches a las noches sí nos juntamos aquí pues eso después de cenar viendo las noticias y así pero si no pues ya me he acostumbrado ir a mi habitación y ahora aunque esté aquí sola no tengo ganas de estar en la sala prefiero ir a mi habitación bueno tengo sed mirar mis labios secos culpa mía porque no me los cuido ya tengo apuntados ahí un montón de labiales para esto que me soléis aconsejar pero ya tengo yo también cositas pero esto sí todas las noches cuando me acuesto mira que me suelo hacer la rutina facial de noche para eso sí tengo voluntad pues que luego es una tontería pero se me olvida darme nada en los labios y así al día siguiente me levanto súper bien pero bueno tengo que quitarme pelos de las cejas no sé desde cuándo mirad qué pelos tengo en las cejas que no me depilo las cejas de vez en cuando cuando me miro al espejo bien y digo ostras Ana mira qué pelos tienes por ahí pues me quito cuatro pelitos de ahí pero bueno yo suelo decir mira al que no le guste que no mire una una hace lo que puede hace lo que puede bueno ya empiezo a desvariar ya empiezo a contaros cosas chorradas tonterías y nada me voy bueno ahora que lo veo mirad este cuadro de ahí no es cuadro es algo decorativo es de Maison Dumont cuando lo vi me enamoré en su día y dije ya sé dónde lo voy a poner en este rinconcito ahí con esta florecita tal mirad os he comentado que tenía sed entonces para beberme más agua todavía me voy a tomar un té de estos de sabor frutos rojos de Procis que me encanta vale es que es es tan sencillo que no me da nada de pereza prepararme es que prepararme una infusión y todo eso me da muchísima pereza y los tés me cuesta mucho beberlos pero en este formato es tan sencillo y nada yo aprovecho para deciros todas las mañanas me tomo esto con un chorrito de aloe vera y ahora con colágeno más magnesio y la verdad es que es la bomba o sea yo con este aloe vera noto voy seguido al baño que yo siempre he sido estreñida porque no como mucha fruta y tal y cual y mi constitución es así pues con esto es matemático ahora no voy a tomar porque no tengo necesidad de tomar tampoco hay que abusar del aloe vera vale cuidado entonces me tomo uno en ayunas un chorrito y suficiente y ahora estoy tomando el colágeno y ya os diré a ver que tal me va y nada me voy a tomar este té me voy a poner el pijama y ahora toca relajarse un poquito aunque esté recogiendo ropas trastos ordenando armarios pero estoy en silencio el hecho de que no esté ningún hijo mío en casa no sé me da una tranquilidad psicológicamente 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 me relajo y mirad hoy es martes y los martes toca comer cenar huevo he descongelado una tortilla de patata vale de mercadona de mercadona es que tengo tres en el congelador y he dicho habrá que ir comiéndolos está genial siempre os digo la tortilla de patata de mercadona está genial y alguien me dijo Ani no los congeles que luego se aguan o luego echan mucha agua pues yo que sé yo yo suelo comer he hecho esto en la sartén con un poquito de aceite y está súper bueno igual lo que hago es ponerle entre a veces cuando descongelo cosas sí que los pongo con papel de cocina para que absorba el agua que tienen pero oye esto se puede congelar y te saca de un apuro y luego habrá alguien que diga que todavía hay gente que me dice ay Ani ese tiempo libre que tienes si le dedicaras a cocinar tus hijos comerían mucho mejor bueno comerían bien bueno sin más es que hay mucha gente que me echan cara de que en mi casa se come mal pues chica hacemos lo que podemos hacemos lo que podemos y hoy mismo me ha escrito una una de aquí diciendo Ani que no te digan que esto es comida rápida saludable es legumbre cocida ¿por qué creéis que esto es malo? si esto es legumbre cocida no tiene nada si esto es comida saludable comida rápida saludable que un nutricionista se lo dijo me dijo encima bueno ya me estoy justificando me da igual es lo que hay hoy vamos a comer tortilla de patata de mercadona y me gusta hacer brócoli mira el brócoli es sano ah pero como está congelado y no es natural ¿no? pues igual estoy haciéndolo mal también a ver pues el brócoli que suelo comprar está ultra congelado o sea no está cocinado ¿vale? este de aquí es de navarra este de aquí mirad de navarra no sé si lo podéis leer bien está ultra congelado tal cual ¿vale? que no está cocinado ni nada pues bueno ya que lo he sacado hoy vamos a comer tortilla de patata con brócoli bueno ya son las 10 y 17 de la noche a los niños hoy les hemos acostado súper pronto para las 10 menos 20 ya habíamos cerrado las puertas bueno cerrar las puertas no porque el haya duerme con la puerta abierta pero vamos me habéis entendido y nada súper bien hoy hemos conseguido meterles súper pronto a la cama wow y ahora quiero irme yo a la cama hoy a la tarde pues he tenido tiempo para poder cocinar aquí hay lentejitas he hecho lentejas he descongelado costilla y todo y bueno yo creo que para mañana estarán se me quedan un poco secas porque le he hecho un puñadito de arroz también le suelo echar no sé no sé si podéis ver la costilla también bueno esto seguro que está buenísimo bueno y ahora toca desmaquillarse bueno los ojitos nada más ya sabéis que yo no me maquillo y voy a aprovechar eso mientras hablo con vosotras y vosotros bueno me voy despidiendo os quería comentar una cosa ya sabéis que bueno el haya es un calvario para dormir hay veces que bueno pues se despierta todas las noches y claro me dijo mi marido ¿Ane? es que es que le acabo de escuchar toser a Ñigo a ver Ñigo está con un poco de tos pues hace una semana o no sé cuándo Ñigo estuvo con laringitis entonces como tosía mucho pues le pusimos a Irene durmiendo con el haya en las dos habitaciones tenemos dos camas entonces ¿qué es lo que pasó? que empezó Irene a dormir con el haya y nos dimos cuenta de que el haya claro se siente como más protegida teniéndole a Irene al lado y se despierta menos vamos que no se despierta con Irene al lado ¿no? ella como que se siente ahí más protegida yo pienso y aparte que la habitación de el haya es más fría y a las noches hay un cambio de temperatura muy grande y ella como se destapa y tal y cual se queda fría tal y cual pues el haya enseguida coge sus laringitis y sus cosas entonces el hecho de que esté Irene aparte como que le da más calor a la habitación también bueno y claro ¿qué hemos hecho? que desde entonces Irene y el haya están durmiendo juntas y parece parece que el haya está súper feliz con ella a ver nuestra intención era todavía no en un futuro poner a las dos niñas juntas ahora Irene y Inigo los dos mayores duermen juntos y el haya no ¿vale? el haya duerme sola ¿pero por qué? pues porque el haya tiene unas necesidades diferentes todavía el haya necesita dormir más y normalmente le intentamos siempre acostar mucho antes que a los mayores bueno mucho antes no pero igual media hora el haya duerme media hora más al día que ya dentro de dos años o así pues que ya igual los tres pueden estar equiparados y entonces de momento pues estábamos aguantando y no sabemos qué hacer no sabemos si cambiarle a Inigo dejarle solo y ya ponerles a las niñas juntas pero es que hemos pensado que Irene siempre va a dormir acompañada ¿vale? Irene desde que nació duerme con Inigo y luego porque queremos ponerles a las dos niñas juntas pues también va a estar siempre acompañada nunca va a estar sola en su habitación con su intimidad entonces estamos pensando en ponerles a Inigo y a El haya a los dos juntos durante dos años o tres y luego ya cuando El haya sea un poquito más bueno mayor pues no sé con ocho años o nueve ya les ponemos juntas a las a las niñas y ya Inigo se quedaría solo ¿no? pues para que Irene también durante dos o tres años tenga su intimidad que sepa que es estar sola durmiendo y ahora Irene y El haya se llevan cuatro años entonces en estos momentos la diferencia es abismal la madurez que tiene Irene es que no tiene nada que ver con la de El haya El haya tiene cinco años Irene cinco Irene nueve y están están en un nivel en dos mundos muy diferentes ¿vale? entonces pues es igual es la ocasión de que juntemos a Inigo y a El haya así El haya Inigo también siempre ha sido más miedoso Inigo siempre nos pedía encender la luz del pasillo bueno es que a lo mejor nos interesa lo que os estoy contando que me ponga aquí a hablar y a hablar pues eso entonces claro hoy también están durmiendo juntas las niñas a ver si así El haya pues nos deja dormir a las noches que petarda es bueno chicos y chicos ahora me voy a lavar la cara con jabón me doy mis cremitas tengo ganas de meterme a la cama y nada a ver si dormimos bien y mañana otro día mañana no toca vlog mañana no tenéis vlog lo tendréis el jueves que iré a comer a casa de mi padre y nada pues esa es la rutina esa es mi rutina ya sabéis cuál es mañana voy al gimnasio los lunes y miércoles toca gimnasio y no os podéis imaginar lo bien que me lo paso me encanta cuando escucho ya los primeros sonidos hay acordes me vengo arriba encima yo hago aeróbic y es chunta chunta chun y la monitora es mayor sabéis que mi monitora de aeróbic bueno no voy a decir que es mayor que luego me echáis la bronca tiene 60 años mi monitora de aeróbic tiene 60 años y es increíble la marcha que tiene lo bien que da clase da al día tres clases de aeróbic cuando le toca los lunes y los miércoles da tres clases de aeróbic y otros días también da algo de gimnasia o así impresionante impresionante ya me gustaría estar con 60 años así de bien le solemos decir no te jubiles nunca qué vamos a hacer sin ti es que ya te acostumbras a una monitora y te cambian y ya no te gusta alguna vez ha venido una sustituta porque igual ella se ha ido de vacaciones o lo que sea y cómo le echamos de menos me encanta hacer aeróbic encima no suele poner músicas ochenteras o así de nuestra época ochenteras y así en chunta chunta y es como subidón total me encanta bailar qué bien me lo paso qué bien me lo paso ay bueno ya estoy desvariando aquí me pongo a hablar y hablar pues eso que mañana toca gimnasio los días que tengo gimnasio es que ahí sí que ando corriendo no os puedo grabar nada bueno chicas y chicos pues nada lo que siempre os digo muchas gracias por estar ahí ya sabéis que me hacéis mucha compañía espero veros en el próximo vídeo paso lista y agú y y y y y y y y